Muy buenas, en este vídeo te voy a enseñar cómo recuperar una cuenta de Citibank Amex. Entonces, lo primero que hay que hacer será buscar en Google Citibank Amex y iniciar sesión, o si no, entrar directamente a la aplicación de Citibank Amex. Entramos aquí al primer enlace de todos que nos sale, esperaremos a que termine de cargar, y como veis aquí ya me pide que inicie sesión. En nuestro caso, como lo que queremos es recuperar la cuenta, iremos a recuperar contraseña. Una vez estemos aquí dentro, nos pedirán que ingresemos nuestro número de clientes, esto básicamente es para que tengamos una identificación y que puedan verificar que la cuenta es nuestra. Seguiríamos todos los pasos y en un momento dado nos dejaría volver a escribir la contraseña, y así podríamos recuperar ya definitivamente nuestra cuenta de Citibank Amex.